22 años no se cumplen todos los días, por eso este sábado 20 festejamos. Sábado 20 de septiembre, 22 años de Coyote, la marca registrada de la diversión. Este sábado no te lo podés perder, una fiesta única, sin precedentes, con muchas sorpresas toda la noche. Con los DJs Eduardo Medina y Charlie Sacco recorriendo la historia de Coyote. Y en vivo, por Uruguay, la más grande, Caribe con K, por Argentina, la más grande, supermercados, banda invitada, Majuela del 13. Este sábado es una fiesta única, son los 22 años del templo y te vamos a sorprender. Gracias a todos los coyoteros, este sábado festejamos Coyote, 22 años, Colorado y San Martín. Enjoy compadre. Gracias por ver el video.